nos da la identidad y la marca y el sello. Y que estos hechos culturales que nos identifican también deben tener o deben cumplir con algunos requisitos para que ese hecho cultural se convierta en un hecho folclórico. Y una de esas características que predomina, más allá de lo popular, de lo anónimo y de lo funcional, etc., está este carácter de lo tradicional. Y lo tradicional tiene mucho que ver con esto de la transmisión de la continuidad del hecho cultural, de aquello que nos pertenece y que lo recibimos de nuestras generaciones anteriores y que tenemos el deber, la obligación y el compromiso en dárselas a nuestras futuras generaciones. Porque ahí está ese proceso de la evolución de la cultura y del folclore. En este hecho de ser de la tradición misma, de la transmisión de una generación a la otra. Y Fray Salvador Santor en un artículo que escribió hace muchos años, pero que no deja de ser vigente, habla de que la tradición, que es la transmisión de una generación a otra, de su cultura, de sus propios valores, siempre es un acto de amor. Porque un padre a su hijo nunca le va a transmitir una mentira, ni una falsedad, ni algo que le haga daño. Siempre va a estar presente el amor en esa transmisión.